Hay que respetar este día, y hay que respetar esta ceremonia, y hay que respetar al Ejército. Yo, como gobernador del Estado, así me pronuncio, porque esa es nuestra convicción, señor General de División, Jefe de la 25 Zona Militar. Hay quienes no lo distinguen, quienes no deberían de estar en ninguna función pública, porque no distinguen los hechos, las celebraciones, y viven en la simulación, y en la ofensa, y en la doble moral. El respeto del Estado de Puebla al Ejército Mexicano, el respeto de las instituciones de Puebla al Ejército Mexicano, y de verdad, que esta ceremonia sea la ceremonia con más vocación de reconocimiento a ese sacrificio de mexicanos, niños, mexicanos, jóvenes, ejército siempre, con valores, con principios, con convicciones, con disciplina. Pero en Puebla somos leales al Ejército, y lo respetamos.